Han instruido al Ministerio de Energía y Minas y al Instituto Nicaragüense de Energía informar a nuestro pueblo que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional asume con sus recursos los siguientes incrementos correspondientes a la semana del 3 al 9 de julio de 2022. De acuerdo con los precios internacionales de los combustibles, para la siguiente semana el precio de la gasolina debería incrementarse en 44.35 Córdobas por galón, la gasolina regular en 30.25 Córdobas por galón y el diésel en 36.64 Córdobas por galón. Sin embargo, nuestro gobierno ha decidido asumir el 100% de dichos incrementos para beneficio de las familias nicaragüenses. En cuanto al gas licuado de petróleo, principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional garantizará que se mantengan los mismos precios sin ningún ajuste, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Es preocupación constante de la Presidencia de la República el impacto que estos precios tienen en la economía familiar y la economía de los sectores económicos del país. Por tanto, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en lo sucesivo continuará en seguimiento permanente del comportamiento de los precios internacionales y resto de variables que conforman el precio de los combustibles y se tomarán las acciones y medidas correspondientes que permitan mitigar el impacto del incremento de estos precios en la economía.